broma pico y pata hola buenas amigos y amigas del canal pues nada ya hemos llegado de talavera de las reinas, hemos estado allí de categoría, la hemos pasado súper bien hemos conocido mucha gente hemos estado en la zona de concurso, unos pájaros espectaculares en la zona de compras también, hemos comprado alguna cosita que ahora les voy a enseñar y nada, dar las gracias a todos los porteadores a todos los organizadores por la organización, por lo bien que estaba todo y por lo fácil que te hacen sobre todo si vives en una ciudad, un pueblo aquí en la península te llevan los porteadores a los pájaros allí al concurso de talavera se encargan de la alimentación de los cuidados y la verdad que todo muy bien los que sois de las islas canarias o de cualquier otra de las islas, lo tenéis más complicado también dar la enhorabuena porque os lo curráis mucho en mandar los pájaros pero bueno, no me enrollo más quiero enseñaros un par de cositas que he comprado una es esta que me ha llegado que no sé yo si voy a poder abrirlo pero bueno, que es fácil de ver por aquí lo puedo abrir perfecto con una mano es complicado vamos a hacer los análisis ya por fin del pH del agua ya sabéis la importancia del agua para muchísimas de las enfermedades y los que utilizamos acidificantes pues lo ideal es saber qué pH tenemos si no, estamos echando el acidificante sin saber en cada ciudad en cada pueblo tenéis el pH del agua distinta entonces aunque un fabricante te diga que hay que echarle un mililitro por litro de agua o lo que sea tenemos que ver bien cuál es el pH de nuestra casa entonces me he comprado este aparatito medidor de pH ahí viene con los sobrecitos para hacer las pruebas y tal ya os enseñaré y os haré un vídeo un día os voy a enseñar las otras compras que he hecho allí en el Nacional de Talavera son dos tonterías dos detallitos que he comprado me gustaría probarlo y ya os diré cómo va la cosa os lo voy a enseñar y el vídeo de hoy aunque voy a enseñaros otras cositas como este medidor de pH y lo que he comprado en el Nacional de Talavera es un vídeo especial porque un suscriptor ha venido ayer a casa y me ha traído un regalito y os quiero enseñar el regalo que me ha traído ¿vale? desde aquí es José Manuel tocayo y paisano de Shipiona las gracias otra vez estoy súper contento y súper ilusionado y ahora pues os voy a enseñar qué es lo que me ha traído hola amigos del canal dale a like y suscríbete al canal bueno ahí os enseño lo que me he traído de Talavera ¿vale? son dos tonterías no íbamos en nuestro coche íbamos con un BlaBlaCar no sé si conocéis la aplicación esa y no podía comprar muchas cosas me hubiera gustado haber comprado ya el pienso y todas las cositas pero bueno nos traímos dos cositas que pudimos llevar en mano una cosa que ya tenía ganas de ver porque vosotros sabéis que yo suelo utilizar la ortiga para encelar incluso un año utilizamos la maca pues he visto esto allí en el stand de de Ornicin que es un encelador que lleva ortiga más maca más vitamina E ¿vale? pues nada lo haremos este año a la prueba con el encelador yo siempre le echaba la ortiga por un lado maca también y este año pues vamos a probar el encelador este de Ornicin a ver qué tal ahí veis lo que lleva modo de empleo de 4 a 8 gotas por cada 30 mililitros de agua de 6 a 12 bueno aquí lo que pasa mira, perfecto pues lo que se haremos la pasta y por aquí de mordes aves también como os he comentado quiero hacer muchas pruebas primero he pedido el nido el típico nido de mordes aves de interior que es una pasada ya sabéis que esto se retira se puede limpiar que es de plástico viene muy bien pues me he traído uno por probar a ver cómo quedan muy en la jaula y a hacer la compra gorda y lo mismo como no podía cargar con todo lo que necesito le pedí también dos comederos tulipas que son estos que vienen como una torva ¿vale? así yo mis pájaros no se pueden meter aquí dentro ya sabéis que tengo el problema ese con los comederos normales pues con el comedero este de tulipa el pájaro no puede meterse aquí dentro no tiene espacio es muy pequeño entonces no sé qué hacer si poner los los atlantis que yo compré la otra vez que son como tres de estos así una torva grande de tres o utilizar individualmente estos comederos y me he traído dos modelos este de tulipa con la cogida normal para comederos normales y este otro igual tulipa con su con su torva digamos por aquí se echa el pienso pero es para las jaulas que vienen de corrida ¿vale? se engancha por aquí y además tiene esto para posarse los pájaros yo creo que puede ser muy interesante he traído uno de cada para probarlo en casa y ya hace la compra definitiva de los yo que sé 30 40 que me hagan falta y ya vi esto que yo soy un chorra me gustan las cositas novedades y es un para poner la cámara en la jaula ¿vale? fijaros aquí me ha enganchado en la jaula digamos a ver no lo había hecho la prueba pero bueno es que con una mano no voy a hacer no voy a poder no voy a tirar nada no lo voy a tirar nada pero es muy sencillo ya tenemos aquí entonces podemos poner el móvil aquí y grabar o fotografiar los pájaros ¿vale? por supuesto hay que ponerlos ahí pues mira ahí se mantiene el pájaro he pillado uno y le cogí otro con mi cuñado pues esto es lo nuevo que sacó Molde Habe para los que nos gusta grabar vídeos de nuestros animales de nuestros pájaros pues también lo puede utilizar para poner aquí el móvil y lo usa de peana digamos para aguantarlo ¿vale? pues nada esto es la cosita que he comprado os voy a enseñar la sorpresa y y acabamos el vídeo bueno pues aquí tenéis el regalito que me trajo ayer un compañero un suscriptor de aquí del canal mi amigo José Manuel pues nada muchísimas gracias un sueño cumplido ya tener cardenalito de Venezuela ya tengo un machito me falta buscarme ahora una hembrita y a ver si conseguimos criar esa raza y os enseñaré más cositas aquí en vídeo curioso que el pajarito viene comiendo pienso ¿vale? él lo que come es pienso pero yo al llegar aquí pues le he puesto un poco de semilla y le he puesto el pienso que yo utilizo ahí veis una mezclita tengo que comprar piste limpio es lo que tenía ahí tenéis el pienso ¿vale? de ornicín y nada pues aquí lo tenéis nueva mascota graviario y si tenemos suerte pues criaremos con él el año que viene si puede ser con una hembrita que me busque de cardenalito de Venezuela mejor y si no pues haremos alguna prueba y le echaremos alguna raza española para ir sacando también raza española con factor rojo yo sé que hay muchos compañeros trabajándolo ya desde hace tiempo y nosotros pues si no encuentro una hembrita para él pues igual me dio la manta a la cabeza y le he hecho una hembra de raza española ¿vale? a ver si me podéis ayudar porque nunca lo he hecho no sé si tengo que echarle una hembra amarilla o una hembra blanco no sé no tengo ni idea me lo vais poniendo en los comentarios ¿vale? pues nada un vídeo cortito un vídeo alegre porque me ha encantado este regalo espero que os guste es un pajarito muy guapo y de nuevo darle las gracias a mi paisano a mi tocayo José Manuel de Chipiona que este vídeo te lo dedico a ti venga un abrazo a todos fulita es gotti noooo noo 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 no